Sí, Lorena, hace tan solo unos minutos ha hecho su ingreso el vocero de Fuerza Popular, Miki Torres, a la vivienda de la señora Keiko Fujimori, aquí en el distrito de San Borja, como tú también mencionabas, vivienda la cual aproximadamente a las 3 de la tarde llegó el señor Kenji Fujimori. Están reunidos ya dentro, el señor Torres ha asegurado que con este fallo del Tribunal Constitucional pues se está respetando así este máximo ente con esta decisión que es lo que debía ocurrir. Vamos a escuchar estas declaraciones que ha dado hace tan solo unos cuantos minutos. Con mucha calma, evidentemente el partido en general está viviendo un momento importante, un momento de alegría. La familia Fujimorista considera que este es un hecho, un hito importante, la liberación de nuestro líder histórico, pero también sabemos que debemos recibir la noticia con mucha humildad. Estamos seguros que como lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional, el día de hoy debe ejecutarse la libertad del expresidente Fujimori. ¿Cree que podría haber un retroceso por parte de la justicia peruana debido a la decisión de la Corte Interamericana? Un retroceso de parte de la justicia peruana no puede haber porque ya el ente más importante, el Tribunal Constitucional, ha sido sumamente claro. Estamos en vivo para Huilax Televisión. ¿A qué hora más o menos estaría siendo liberado el expresidente? ¿Sabe más o menos? No sabría decirle. Lo único cierto que tenemos es que hay una resolución del Tribunal Constitucional que ha sido claro al señalar que el día de hoy se debe producir la libertad del expresidente. ¿El expresidente Fujimori está en el estado? ¿Cómo se cuenta? Sé, como es de público conocimiento que el expresidente Fujimori, ya con 85 años de edad, 16 años recluido, padece muchas enfermedades. O sea que me imagino que, por supuesto, por supuesto, está a la espera. Han ido para allá algunos congresistas de la República para ver, corroborar que su condición esté estable. Se imaginarán que también para una persona de edad estar en esta situación puede generar una... ¿Cuál es la condición, entonces, para saber el congresista que a las 6 de la tarde cierra los trámites? Pero ya, ¿a qué hora son las? Ya van 6 y 40 aproximadamente. Igual puede ser puesto en libertad. Sí, a ver, los habeas corpus son mandatos que se pueden ejecutar en cualquier momento. Lo cierto es que el expresidente Fujimori está a la espera de esta libertad desde el 2022. Entonces, creemos que cada minuto, cada momento que pasa, evidentemente es una ansiedad de chumbría. Doctor Torres, ¿qué le respondería a los especialistas que advierden que esto contraviene, por ejemplo, a los organismos internacionales? ¿Qué le respondería a esos especialistas? Que el Tribunal Constitucional el día de hoy ha sido sumamente claro al señalar que la Corte IDH lo que ha hecho es una manipulación del derecho al pretender, a través de una supervisión de sentencia, limitar la libertad de una persona. En pocas palabras, el Tribunal Constitucional le ha dicho a la Corte IDH de que no puede utilizar herramientas de supervisión para evitar la libertad de una persona que ha sido beneficiada con un indulto. ¿Se ha llevado a una relica local o va a vender? No lo sé, no lo sé. No sé si es que va a venir... Doctor, ¿se habla de una reunión por parte del Ejecutivo, el Ministro de Justicia y la Presidenta? ¿Se sabe algo si van a apoyar finalmente a este fallo? No, pero entiendo que el Ejecutivo, como es su rol, ejecuta, no toma decisiones. Las decisiones las ha tomado finalmente el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo. Lo que corresponde es que ejecuta una decisión jurisdiccional. Muchas bancadas de la izquierda están proyectando, están incitando a la gente que haga una marcha por esta liberación del expresidente, ¿no? Y llaman a la marcha a la gente, que salgan a las calles. ¿Qué opina al respecto? Yo les pido a las personas que están en contra de una decisión como la que se ha tomado el día de hoy que dejen el odio a un lado. Que la verdad es que el Perú tiene muchos problemas como para ahondar en este tema en el cual creo que ya la gran mayoría de peruanos, por un tema de humanidad, ha reconocido que el presidente Fujimori debe retornar, debe quedar ya siendo acogido por su familia. Y creo que a los deudos de aquellas personas que se sienten vulneradas por esta decisión, un mensaje de una solicitud de humanidad y un mensaje de que no se dejen llevar por las personas que simplemente ven en el odio una oportunidad. Muchas gracias. Muy bien Angie, hemos escuchado las declaraciones de Miqui Torres, vocero de Fuerza Popular. También había una expectativa por lo que podían ser las declaraciones de Keiko Fujimori, de Kenji Fujimori. ¿Hay alguna novedad al respecto? Hasta el momento no se ha dado, no hemos visto mayor movimiento, Lorena, que el ingreso de Kenji Fujimori aproximadamente a las 3 de la tarde a la hora del señor Miqui Torres, quien no ha precisado si es que sería esta liberación el día de hoy. Hoy no lo ha podido confirmar, que se espera que se dé, es lo que he indicado, que se está trabajando en ello con todos los trámites que corresponden para que esto se ejecute y que ante esta posible salida, si es que se da hoy, tampoco nos ha confirmado y es por ello que está hablando ahorita con la señora Keiko y Kenji Fujimori, si es que a su salida del penal sería trasladado tal vez a una clínica particular para evaluar su condición de salud, en el cual se encuentra en estos momentos, tras la noticia, además ha indicado ello. Y posteriormente todo hace indicar que sería trasladado a esta vivienda aquí en San Borja, donde ya en estos momentos están reunidos los hijos de Alberto Fujimori, desde aproximadamente las 3 de la tarde, como te menciono, en una reunión bastante estricta, familiar, en las cuales todavía no hay pronunciamiento alguno, estamos a la espera de ello. Salió la jefa de prensa de Fujimori, Keiko Fujimori, indicó que no van a pronunciarse hasta la liberación del señor Alberto Fujimori. Y otro dato que ha trascendido de Lorena que estamos por confirmar es la posible salida de Keiko Fujimori hacia Barbadillo para acompañar a su padre tras su salida justamente del penal y ver a dónde se dirige. Podría ser a una clínica particular, podría ser a esta vivienda, no lo sabemos, Miki Torres tampoco lo ha precisado y es por ello que están dentro de esta vivienda en estos momentos reuniéndose para ver qué van a decidir, qué van a hacer los hijos tras la liberación de Alberto Fujimori. Gran expectativa, Lorena, nosotros estamos en la misma puerta de la vivienda de la señora Keiko Fujimori, hay medios nacionales, internacionales también y ha aumentado el resguardo policial a esta hora de la noche, te comento, ante la posible llegada de simpatizantes y detractores también del señor Alberto Fujimori porque lo han anunciado a través de redes sociales, te comento, hemos visto esta situación y es por ello que efectivos de la misma comisaría, si lo podemos mostrar, por favor, están a esta hora de la noche en los exteriores justamente de la vivienda atentos, una manera de prevención ante cualquier movimiento que se pueda suscitar aquí en los exteriores de esta vivienda donde aún, como te menciono, no permanecen en esta reunión detallando o tomando las últimas decisiones ya y esperando la hora definitiva a la cual podría salir ya en libertad del señor Fujimori. Muy bien, Angie, muchísimas gracias por esta información, estamos al pendiente, parece que la familia ha optado por la prudencia hasta que se concrete la liberación, pero podrían cambiar de opinión. En todo caso, ahí está Angie para llevarnos la información, apenas suceda, pero tenemos más...